Por el traspaso, ERG Elementos es a las 8. Es a las 8. 1960. Y a la pura para pasado el tren. Quédese en Telefica Canal 7 y ve. 1970. En tiempo. Transmite Telefica Canal 7. 1980. Esta es la... 1990. 2000. Siempre con usted. Porque estaremos celebrando los 50 años de aniversario de Telefica. Decora, un poco más temprano, 8 de la mañana, ERG Elementos, acá por Puteletica.